¡Vamos por acá! ¡Vamos a todos! Gracias por este momento, San Matías con Coyota. El aplauso por el señor Mario Alba Cruzas y la señora Agustina Duestas. Sólo van a subir los mayotomos, suben, acomodan el salto de patrón y bajan las personas que lo pagan. Ahí está la escala tan encerrada para acomodar la segunda pieza.